La insuficiencia cardíaca es lo que sucede cuando el corazón no puede bombear de forma normal la sangre. En condiciones normales el corazón bombea sangre a todo el organismo, pero cuando no tiene la fuerza normal esta sangre se acumula. Se acumulan los pulmones en primer lugar y esto dificulta mucho la respiración. Hace que uno se canse al hacer esfuerzos. Después se va acumulando también en el hígado, en las piernas y esto hace que se hinchen las piernas, que se hinche el vientre a veces y que uno tenga una gran fatiga cuando intenta hacer algún esfuerzo. La insuficiencia cardíaca es muy frecuente. En realidad es la causa más frecuente de ingreso hospitalario en la mayoría de grandes hospitales y esto es porque hay muchas causas que pueden hacer que el corazón pierda esta capacidad de bombear sangre con normalidad. La causa más frecuente es la obstrucción de las arterias coronarias, por ejemplo personas que han tenido uno o varios infartos de miocardio. Otra causa frecuente es lo que se llama miocardiopatía dilatada. Es cuando el corazón pierde fuerza y se dilata y no sabemos muy bien por qué. Otra causa que también encontramos a menudo es la hipertensión arterial. La gente que ha tenido hipertensión arterial durante muchos años acaban teniendo un corazón incapaz de bombear de forma adecuada a la sangre. La insuficiencia cardíaca tiene tratamiento. El pilar básico es que cambies tu estilo de vida. Por un lado tenemos unos fármacos que van a ayudar a paliar tus síntomas, reducirán el exceso de líquido de tus pulmones y te vas a sentir mejor, vas a poder respirar mejor y también bajarán el líquido de tus piernas y tu abdomen. Por otro lado hay otro grupo de fármacos que mejoran la función contractil de tu corazón, va a bombear mejor la sangre y podremos aumentar tu supervivencia. Los hábitos tóxicos son importantes eliminarlos, tanto el tabaco como el alcohol. También es importante que hagas una dieta baja en grasa y con poca sal, que hagas un control de líquidos y que hagas ejercicio diario porque eso te ayudará a mantener controlada la enfermedad.